Música Bueno, ¿qué tal lo va a decir? Soy Gigi, soy Gigi, soy Gigi, soy Gigi, soy Gigi. Muchísimas gracias, verdad, gracias antes que acabemos a todos por haber estado aquí con nosotros en este rato. Para mí es un placer enorme. Además, desde los últimos conciertos que vamos a dar en la gira, y bueno, es un placer que forméis parte de ella. Aprovechamos la confianza que nos veníamos a hacer ella. Les voy a un placer en la gira, vamos a dar un aplauso. Música 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 Hold me in your arms tonight ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por estar con nosotros, Fabián, por hacer el sonido, Reque, Nae, todos los caminos aquí. Bueno, os voy a presentar, os voy a despedir, a presentar. Él es Chumi al bajo, Juan de la batería, muy al teclado y Daría la guitarra. Va a ser un placer muy grande, de verdad. Teníamos muchas ganas de venir a Sevilla, ha pasado mucho tiempo. Estamos, bueno, estoy muy nerviosa todavía. ¿Tú también? Pero nada, ya acabamos y seguimos disfrutando del festival. Espero que lo paséis muy bien hoy, mañana y nos vemos en otro momento. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.